Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Celia Sacco y hoy os traigo un haul de Zane, de estos que nos gustan, baraticos. Lo primero que os quiero enseñar es este bikini, esta es la parte de abajo, uy la veo un pelín grande, sí que la veo un pelín grande, vale, va así, es una braguita alta, que la quería, no tengo ningún bikini así de este estilo, de braguita súper alta, pero es que el color me enamoró, es mi color favorito, esta es la parte de arriba, a ver, que es de un tirante, y mirad, quedaría así, me lo voy a probar y me lo veis más o menos puesto, la verdad es que la idea es bonita, pero yo la braga la veo un poquito grande, a ver, que me quede un poco suelta, tampoco pasa nada, porque esta no me la voy a poner, entre que yo no puedo tomar el sol, y que tampoco me la voy a poner para estar al sol, sabes, que es más para un chiringuito o para algo, no sé qué tal sentará, pero así es bonito, pero vamos, pues la verdad, la braguita me queda un poco suelta aquí, de cintura, pero mucho mejor de lo que creía, o sea, creía que me va a quedar mucho más grande, el top me gusta un montón, pues eso, ya al final en la playa no utilizo parte de arriba, tampoco, ya sabéis que puedo tomar el sol, pero me parece muy mono, no sé cómo lo veis, de calidad súper súper bien, lleva copitas, que se las puedo quitar si quiero, y la verdad es que me parece bastante mono. Bueno, lo siguiente es este bikini, a ver qué tal, ah, pues es muy bonito, vale, mirad que trae estas anillitas en el lado, que esto no sé si se podrá feo, no lo sé, pero es así también altito, y la parte de arriba, a ver, la parte de arriba me gusta, no suelo utilizar yo parte de arriba, pero me gustaría más que se pudiese atar, porque a mí no me gusta mucho que me aprieten estas cosas, y tiene pinta que aprieta un poquito, pero bonito es, luego ya no sé qué tal sentará, me lo voy a probar. Esta es una monada, me gusta mucho, mirad qué detalle más bonito aquí en el lateral, pues me parece muy mono, no tenía ninguno así como de tiro alto, y de repente me voy a juntar con dos, y eso que este no es tan tan alto como el otro, pero este detalle de aquí me parece súper chulo, y la parte de arriba es cómoda, la verdad, que no, pues al final te lo metes como un top, y ya está. No sé qué os parece, qué os parece. Me he cogido también este vestido, a ver qué tal, yo no sé por dónde abrir, aquí. A ver, ese vestido de aquí, pues tiene muy buena pinta. A ver, la tela igual no es la mejor del mundo, que es de manguita larga, esta es más para ya cuando empiece la temporada de otoño, es como ajustadito, es nido de abeja por aquí, vale, que lleva un volantito al final, yo esto me lo imagino con unas botas cowboy, lo que no sé es cómo os lo enseñaré, pero bueno, más o menos os lo enseñaré, y nada, es que costaba 6 euros y pico, y ahora ya solo un par de cositas de complemento y una cosita de hogar. Este es el vestido, me lo estoy probando con la bikini debajo, porque aquí yo creo que le hace falta una puntadita, la verdad es que es mono, no sé si veis el largo que tiene, es ajustadito, pero es blandito, o sea que es muy muy cómodo, al final, pues esto es lo que digo, con una botita cowboy, voy a mirar cómo es el estampado, que es súper otoñal, me gusta mucho, y por aquí ya va ajustadito, es más mono, yo creo que en persona, que es lo que se ve a través del móvil, y por lo que costaba, me parece que está ideal, o sea, al final a lo mejor no es la tela más suave del mundo, pero no está mal, o sea, no está nada mal, y ya os digo que con una puntadita aquí, un imperdible, a mí me parece muy muy mono, y es el típico vestido que te sirve prácticamente para todo, puedes ir a trabajar con él, depende de qué trabajes, pero bueno, oficina, lo que sea, con unas botas, con unas sandalias, pero también con unas playeras, con unas bambas, vas genial, así que acertamos, creo que esta nos gusta. Esto de aquí, que es lo único que he cogido de hogar, aunque me quería coger la mitad de la tienda, que es una percha, veis que llevo aquí, y se cuelgan los cinturones, van por aquí, entonces, lo típico que colgamos todos, 300 cinturones en una percha, pero organizados, y así no ocupan tanto, y puedes ver lo que tienes sin sacar todo, cada vez que quieres sacar uno, ya me entendéis. Y esta es la percha que os he enseñado antes, viene así, en esta posición, yo la voy a girar, porque claro, quiero que no me ocupe, quiero colgarlo así en el armario, que no me ocupe, y para que os hagáis una idea cómo se coloca, pues digamos que lo metes por aquí, dejas caer, y entonces se van a quedar todas las hebillas así para arriba, irán colocados todos los cinturones, y no te va a ocupar, no se hace esa bola de cinturones que todas y todos conocemos de nuestro armario, no sé, creo que esto me gusta y puede ser muy práctico. Y sí, he caído, me he cogido el choker que tiene todo el mundo, que es este de aquí, lo voy a abrir, no sé yo si a mí esto me apretará la vida, pero tengo yo grandes expectativas, a ver, voy a intentar probármelo, ah pues no, es súper cómodo, vale, esto me estiliza o me hace el cuello más pequeño, o sea, ¿creéis que esto queda bien? bueno, quitando que estoy sin peinar, de hecho esto se puede como cerrar más, ¿esto lo veis bonito? de contármelo, decírmelo en comentarios, y luego me lo cogí, bueno, de hecho es que no sabía si ponérmelo en una boda que tengo, y me cogí también los pendientes, porque como el vestido tampoco es muy sencillo, o sea, tampoco no, que es muy sencillo, pues digo, por darle un toquecito así con los complementos, a ver, yo, que odio el dorado, de repente me compro cosas doradas, no sé, a ver si me puedo quitar este pendiente, y os lo enseño, como queda directamente, a ver, ya sé que llevo otros 300.000 pendientes, y que además son plata, pero nos hacemos un poco la idea, a imaginaros sin esto, no sé si es demasiado, o al revés, o es el toque formalito que le puede dar, no sé, ¿qué me voy a decir? venga, me voy a probar los dos, vale, llevo puestos los otros pendientes, con lo cual me chocan, y no me cierran del todo, pero para mí esto siempre hubiese sido muchísimo, o sea, este collar y esto, pero está súper de moda, llevarlo todo así, entonces, me veis muy lola, y lo, os gusta como queda, pensar que llevo algo de tirantes, que seguramente lleve el pelo recogido, porque va a hacer un calor, del copón, entonces llevo algo de tirantitos y tal, y solo voy a llevar esto, ni pulseras, ni nada más, ¿qué os parece? Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, pero muy pronto vais a tener otro vídeo de Sein, porque si me seguís por Instagram, lo conté, hice el pedido como a las 12 y media de la noche, la verdad es que estaba bastante cansada, pero había quedado con mis compañeras de trabajo, que hice pedido también para ellas, que lo iba a hacer ese día, y lo hice muy tarde, y se me quedaron cosas por pedir, como por ejemplo, cosas como fundas del móvil, que tenía nada, una y se me ha roto, o sea, que necesitaba fundas nuevas, y me las cojo normalmente por aquí, chorraditas de complementos, una amiga me dijo, ah, pues cógeme brochas, otra, pues cógeme no sé qué, así que al final hago pedidos conjuntos, que en realidad está genial, lo digo por si tenéis amigas, porque así sale mayor precio, y entonces te dan cupones de descuento más altos, y te sale más baratita la compra, entonces nada, cuando llegue, pues os haré otro vídeo, enseñando las chorraditas que me he comprado, y nada, espero que os haya gustado, si es así, pues suscribiros al canal, activar la campanita, y darle al like, que ya sabéis que soy medianamente nueva, por estos mundos de YouTube, y toda ayuda es poquita, y os la agradezco un montón, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.